Muy buenas chavales, buenos días segurón 7 menos cuarto de locos salimos un poquito antes hoy la grupeta dividida hoy vamos los los aitas madrugón la otra grupeta, los marqueses que les llamo yo, saldrá sobre 9 y pico, así que nada un saludo chavales, que disfrutéis uff, madrugón eh cuesta, cuesta, después de toda la semana levantando 6 y media pues hoy también ahí vamos la grupeta chavales a la subida de la reglienta, como lo veis se atrapagarán, no sé si se verá algo bueno, subida de la reglienta a ver que tal se nos da a bueno ya lo tiene trillado este vamos mi charraco ahí vamos Vamos chavales, el Alpe 2 de Vizcaya, ¿estáis contando las curvas? ¿Cuántas van? Vamos a ver, 7-8 hasta las 21, ¿no? Llegamos ahora a 38, 5 kilómetros ya, ¿eh? Es largo este puerto, tan cerca y no lo había subido nunca en bici, ¿eh? Archa hay una. Ahí está, puntalucero y serante, es terrible, es como se ve desde aquí, ¿eh? Está amaneciendo. Hoy calor Z, ¿eh? Para ser febrero, 11 grados, ahora. No es normal esto, no es normal, pero bueno, es lo que hay. Vale, seguimos. Se me ha hecho corto, chavales. ¿Sí? Sí, pensaba que he quedado un par de ellas. Pero me ha subido muy rápido. Dos horas al mani, no se le hagas. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos aquí en la areneta, donde el funi. ¡Pam! 39, son 6, ¿eh? A la areneta, 6 kilómetros. ¿Sí? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces allá abajo? A la arboleda, igual. Igual. Ahí está, territorio minero. Ya llegamos ahora aquí a la arboleda, zona de alubias. Vamos a ver si bajamos ya para... Por el golf, supongo. Dirección Gallarta, a Mosquiz. ¿Qué, a Mosquiz? ¿A Gallarta? Gallarta. Dice que me daría tiempo a bajar Mosquiz y Videgordia hasta Portugal. Vale. Dice que él cree que tardamos a los 40 minutos. Tío, perfecto, para llegar a las 9.20. Bien, hemos subido bien, ¿eh? Rápido. Sí. ¿Paramos aquí a Roca? Vamos a esperar aquí a Roca, de la ropondilla. Ahí está la arboleda. Menuda alubiada, chavales. Yo tengo ahí pendiente de venir, sí. Me ha gustado, sí. Me esperaba más duro y más largo, pero bien. Vamos a esperar a Roca, que aparecerá por ahí. Ahora ya bajamos ahí para Gallarta, ya. Para luego pillar el video arritmítico. ¡Gracias por ver el video! 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 muy elegante A ver subida guapa aquí, para Ciervana. Tenemos que hacer un día en carretera de la costa hasta Nazbro. Bueno, subida más javales a Ciervana. Ahí está Ciervena. Con el puerto. Mucha foto. Saludos. Suido. Venga. Venga. Pues nada, volvemos ya. 66 kilómetros aquí. Saldrá 70 y algo. 900 de desnivel. Muy bien. Buena rutilla, chavales. Venga, nos vemos en la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Saludo. No. 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 Gracias.